¿Qué fue un día en el que primó el ánimo negativo en los mercados del mundo? Las noticias que llegaron desde Estados Unidos, de algunos datos macroeconómicos muy negativos, golpearon a Wall Street y también contagiaron al Merval. En concreto lo que se conoció fue un aumento en los subsidios por desempleo inesperados y también una baja en las ventas minoristas. Esto hizo caer a Wall Street que finalmente terminó el Dow Jones con una baja muy moderada del 0,05% y el Nasdaq cayó 0,46% y se trasladó también a la bolsa local que además se sumó al mal resultado que presentó Tenaris, la empresa más importante del índice local de acciones, que mostró una baja en sus utilidades del 29% que hizo caer a la acción de la empresa y también golpeó al Merval que terminó con una baja del 0,93%. La nota positiva dentro de las acciones la dieron el Banco Macro que subió 5% gracias al balance excelente que presentó la empresa y Telecom Argentina que subió casi 7% gracias a que hoy se conoció la noticia del acuerdo entre la familia Wertein y los accionistas de Telecom Italia. Un largo conflicto que se resolvió y que los inversores estaban esperando que concluyera para darle este impulso a Telecom. Los bonos mientras tanto se mantuvieron prácticamente al margen del ánimo negativo del mercado y cerraron con mayorías de subas, el par en dólares fue el título que más avanzó, subió un 2,2% y los cupones como siempre brillaron con subas del más del 4%. ¡Gracias!